Mi prima está preocupada por su marido. ¿Pero por qué se va a preocupar? Luis Felipe tiene toda la plata del mundo. El dinero no lo es todo. Creo que están pensando en adoptar un huérfanito. Ah, caramba, ese niño va a llevar una vida de reyes. ¿Y quién dijo que era niño? No, están pensando en algo más mayorcito. ¿Te imaginas? Le van a cambiar la vida a ese huérfano. De las calles a vivir con todos los lujos. ¿Cómo no me tengo un padre así? Oye, ¿yo qué hago chupando contigo si tú no eres mi amigo? ¿La cuenta? Pensaba pedir otra. Mi hermano, mi adú, mi chochera, mi causa. Pide nomás. Una, dos. Y no va, che. Entonces no encontramos a Percy y por ende no hubo parrilla. Y pensar que Luis Felipe Sandoval quería adoptar a un huérfano. Eh, Fideito, ¿eso qué tiene que ver? No, no, nada. Me quedé pensando en la suerte que tendría ese chico. Oye, Fideito, una pregunta. ¿Y de cómo cuánta plata estamos hablando que tiene Sandoval? Toda. Ah, toda. Sandoval, no busque más. Yo soy su mejor opción. Al grano, Egunuco. Adópteme a mí. No, señor Sandoval. Lo que usted necesita es un hijo de color. Un niño morenito que le alegre su hogar, que le ponga sabor. Adópteme a mí, por favor. ¡Fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Fúchila, fúchila! No estoy tan desesperado como para adoptarlos a ustedes. Debería dar vergüenza a un par de malganzones. ¡Papi! Papi, por favor, adopte. Solamente soy un niño sin lugar que busque el amor de un padre, por favor. Yo ya no quiero adoptar a nadie. Mataron mis instintos paternales. ¡Fuera de aquí! ¡No los quiero! 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 Bueno, por lo menos hicimos el intento, ¿no? ¡Tú lo asustaste! ¿Yo cómo lo voy a asustar? ¡Ey, ey, ey! No se pelee. Yo no me voy a dar por vencido con Sandoval. Algo se me va a ocurrir. ¿Qué te va a hacer caso, hombre? ¿Qué te va a hacer caso? Acuérdate de mí. Algo se me va a ocurrir. Lo que tiene esta gente en la cabeza. ¿Pero oye, esto qué es? El festejo de la vida. Hoy tenemos un gran día. Que debemos ser el... ¡Avártame!